Últimos 10 minutos, va para Xavier, Ponteva Mamana, la pelota afuera, otro lateral y es para Cruzeiro, altura del área grande Es cuando vos querés detener el reloj, ¿no? Que no avance más, porque pasan los minutos y River va a ir cada vez con más nerviosismo y puede dejar A ver, esperame, le queda a Xavier Caracarra con Marovero, ¡gol! ¡Gol Marquinio! ¡Gol de Cruzeiro! Marquinio lo hizo desesperado, salió Barovero a tratar de romper el remate de Xavier y dejó de guarnecido el arco Marquinio lo hizo, minuto 36 del complemento, como aquella que sacaron en la línea, pero en esta, en esta no hubo fortuna para River Marquinio con todo el arco a disposición, cuando hay un hombre de Cruzeiro que quedó sentido que quedó tirado adentro del área, señoras y señores, Marquinio lo hizo, 36 del complemento, gana Cruzeiro 1 a 0 sobre River con gol de Marquinio Justo decía, ¿no? Que River se iba a ir con todo y iba a quedar alguna para el Cruzeiro La pelota es muy bien jugada por los brasileños, Damiao mete un cabezazo cuando Funes Mori salta, le gana y le queda ahí servida a Marquinio, nada tiene que ver Barovero, hay un jugador de River igual que se equivoca en la previa tirando la pelota para el centro, creo que fue Mamana, ¿no? Y ahí viene... Sí, fue Mamana Mamana, grave error de Mamana y después le gana Damiao a Funes Mori y le queda servida a Marquinio para sentenciar ese 1 a 0 que es bravísimo, ¿no? Bravísimo ante ese equipo que siempre le ha ganado a River Segundo grito de gol de Marquinio en esta Copa Libertadores de América Todas las llaves se están definiendo en los últimos 10 minutos Octavo tanto que recibe River en contra en esta edición de Copa Libertadores Va a hacerse el lateral, la bocha va para Dourado Dourado descargó para Xavier, lo rodean dos de River Las pelotas rebotaban, el hombre de Cruzeiro se pierde afuera Ahí lateral y es para River, va a reponer Barovero Derechazo largo de Marcelo Barovero Último 10 segundos, señoras y señores, final Final, final, final en el Monumental ¡Ganó Cruzeiro! Pero estos aplausos retribuyen a la labor de un River que nunca pudo encontrar la llave De un River que insistió, pero que estuvo desprotegido atrás Durante todo el encuentro, como bien lo decía Daniel Cairo Final en el Monumental No pudo ser River Buscó, intentó, pero Cruzeiro Cuando tuvo la chance, una de las chances Lo pudo vacunar Con gol de Marquinhos En el minuto 36 del complemento Cruzeiro 1 River 0 River 0 Lo escuchamos a Maidana, me parece